En este cabo, no se te olvide que para estar vivo hay que matar sospechosos. ¿Qué? Usted al fin que hermano. ¿Quiere ser el dueño de todo esto? Porque para eso hay que ir peluqueando gente. ¿Qué por qué? Ajá, por asomado. Esperemos. No, que esperen las embarazadas. Usted diga nomás. ¿Con quién peleo? Pero los muñecos veo. Tranquilo, fiera. Tranquilo. Che, hielito. Si, ya está. ¿Qué? Si, ya está. Si, ya está. ¿Hai. Gracias.